Hola a todos, aquí de nuevo P.E.K.A. comentando y bienvenidos de nuevo a Minecraft, como ya habréis visto en un vídeo anterior, y si no lo habéis visto todavía supongo que lo subiré enseguida. Me he decidido a volver a traer Minecraft aquí al canal principal por motivos que ya os conté, o ya os contaré, y vamos a empezar mejor que con una serie de mods, ya tenía muchísimas ganas de empezar con los mods, y para la versión 1.3.2 de los así importantes, hay pocos, y me he decidido a jugar al Bethender Wars, mejor que los lobos, así que vamos a crear un nuevo mapa. En supervivencia, y vamos a ver que tenemos por aquí, a ver que tal sale el mapa, si os gusta la serie o si no, supongo que habréis jugado este mod, yo no lo he jugado, Es la primera vez que lo juego, simplemente lo he probado para ver como estaba, veis que tengo el minimap, y tengo el too many, y tengo el timber mod, para cortar los árboles, aparte del Bethender Wars, porque como todos sabréis, el Bethender Wars es incompatible con todos los mods habidos y por haber de la historia, pues más o menos así. He intentado ponerme unas texturas en HD, las SPACs, SPACs, estas DBCraft, o algo así, y me han salido un montón de incompatibilidades con el MC Parcher, con el Optifine, y con todo, y al final no lo he podido poner. Vale, no sé por dónde iba, porque siempre que empiezo a grabar algo, en mi casa siempre tendrá que haber gente tocando las pelotas. Pero bueno, dentro de poco eso va a cambiar, ya tengo unas ganas enormes que sea navidades, por eso no había dado el caso. Por dónde iba, sí, que el Bethender Wars es incompatible con todos los mods de la faz de la tierra, he intentado ponerme las texturas en HD, ya que el SPACs, este DBCraft, que son en HD, tiene las texturas del Bethender Wars, pero ni con el MC Parcher, ni con ninguno, ni con el Optifine, ni con otro que he probado, que no recuerdo ahora, he podido arrancar el juego. Lo he arrancado, pero a ver cómo decirlo, uy, que me he puesto nervioso y todo, pero no es por esto, es por otra cosa. No he podido ponerlo, más que nada, porque, bueno, sí, miento, lo he podido poner, pero me daban que, por ejemplo, la María, las plantas de María que hay que cultivar, me salían como cascos, y luego el resto pues me salía como el culo. La mitad de las texturas estaban mal, y al final he decidido, pues, jugar sin texturas. Vale, y creo que se me ha olvidado un mod por poner, a ver, sí. Voy a poner un segundito y ahora vengo. Vale, ya está, era una chorrada, pero mirad, tengo las herramientas, bueno, y todos los objetos en 3D, y simplemente es eso, que giran, y ya está, que no me gusta el Minecraft normal, y pues nada, son chorradas mods que no ayudan ni molestan, simplemente son bonitos visualmente. Vale, y en el minimapa vemos que nos ha tocado una mierda. Una mierda de mapa, todo nevado, y como comprenderéis no quiero hacer mi casa aquí en la nieve, así que vamos a intentar ir para allá, que parece que allí ya no hay nieve. A ver, pues, por aquí no hay nada. Vaya, 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 vaya. Ahí hay árboles. Creo que me ha tocado el peor mapa que podría existir, ¿no? A ver, con la Z. Ponía zoom y quitaba el minimap. Vale, pues tirando para allá, hay vida, por así decirlo, así, mira. Vamos para allá. Vamos preparando para encontrar un buen lugar para empezar. Para empezar a hacer la casa y lo más importante y fundamental que creo yo del Better Than Wolves, del mod. Que es el cultivo de la maría, ya que con la maría se hacen las cuerdas y con las cuerdas los hilos. Y de ahí ya se hace el rope, que no sé la traducción cual sea. Y ya con eso empiezas a hacer las gears y las palancas y todo. Vale, pues ahora en cuanto pasemos esto. Vamos a ver, mira, ahí tengo carbón. Vale, pues mira, vamos. Mira, me molan estos bugs de... No hay luz. A ver, te enciendo la luz. Pum. Pues mira, ahora no se enciende. Pero estos bugs de iluminación que son la hostia. A ver, ¿habéis visto? Pongo esto y es como si fuese un bad switch. Va y se pone. Vale, pues vamos al principio de todas las series. Da igual que sean de supervivencia, de mods, que de lo que sean. Son super mega aburridas, lo sé. Vamos a intentar darle caña, darle rapidez. Porque si no vamos a estar aquí. Y ahora cojo piedra. Y ahora corto un árbol. Lo único bueno es que como tengo el Timber Wall, el... Ay, que no me sale el nombre. Estoy espeso, eh. Me he tomado unos días de relax, pero llevo todo el día para instalar el Better Than Worlds. Que como sabréis es super mega incompatible. Y estoy algo quemado. El Timber, el Timber Mod, el que te... Igual que el Tricapitator, y no sé si hay alguno más. Que corta los árboles, pero también podrían sacar uno de que hagas así. Supongo que ya los hay, pero no conozco yo ninguno. Y te saques todas las piedras que quieras. Vale, pues ya tenemos esto. Podemos ir a por nuestro hogar. A ver dónde nos escogemos el lugar. A ver el minimap, ahora mismo está a mitad de zoom. Vale, mira, oveja. Ahí tengo una. Aquí otra. De puta madre. Ven, muere. Vale, una. Dejito dos más. Ah, esto está lleno de ovejas. Esto está lleno de ovejas a saber por dónde parar a Chinchetto. Porque ya sabéis que él y las ovejas tienen una... Una fer especial. Vale, pues mira, aquí con agüita tengo para hacer setitas, estofados. Vale, pues este puede ser un buen lugar. Mira, aquí. Aquí está el lugar bueno. Y supongo que si aquello es una cueva, ya me quedo aquí definitivamente. ¿Aquí hay algo? No. Aquí tampoco. ¿Y esto es la entrada a algo? No. ¿Será box de iluminación? Sí. Ah, no, pero mira. Sí que tiene para bajar y tiene metal. De puta madre. A ver, voy a hacerme antorchas. Para que no veáis mal. A ver. Vale, no hay nada, pero... Uy, la garganta como la tengo. Pero por aquí empezaremos ya a cavar para abajo. Y esta va a ser nuestra base de operaciones. Como sabéis, el Veteran Walls necesita una esplanada bastante grande para poner todas las herramientas. Tengo aquí incluso eso, que lo puedo usar para la rueda. Vale, pues por aquí nos vamos a hacerlo todo. Vamos a coger un poco más de árboles. Y así me quito del medio esto. Vale, de puta madre. Bien. Vamos a matar al cerdo este, que no es de comida. Y también tengo aquí... De puta no. No me jodas. Mierda, esto es lo que os decía que tenía mal. Esto es lo que os decía que tenía mal y yo pensaba que ya lo tenía bien. Pero ahora mismo acabo de comprobar que lo tengo mal. A ver. Mirad, ¿veis? Estos son los ítems que se usan aquí. Y creo que ha sido ahora, al poner el 3D mod este, el que me lo ha jodido por completo. A ver, voy a comprobarlo. Y ahora vengo. Vale, ya está. Pues tenía una incompatibilidad. Ya veis que te están aquí bien las semillas. Y los objetos ya tienen su... Su textura original. Así que, como bien decían, el Better Than Whelves es incompatible con todo. Vale, pues vamos a hacer nuestra casa. Que va a ser, por ejemplo, aquí. Vamos a empezar a hacerla de madera. Luego ya la mejoraremos. Pero ahora, para las primeras noches, pues... Con una casi, casi, pues... Vamos más que sobrados. Aquí ya me sobra espacio, pero por todos lados ha habido, sí, por haber. Ya que como voy a dormir solo, nadie quiere dormir conmigo. Por ser más que suficiente. Vale. Vamos a rellenar esto. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver. Que lo haga más o menos bonito esto fuera. Que se me ha ido. Vale. Por aquí. Por aquí. Espero tener madera suficiente y que no me trole. Creo que esta no es igual, ¿no? No. ¡Ay! Que yo quiero la madera igual. Es una tontería, lo sé. Pero bueno, vamos a hacernos rápido. Y para que se me va el dedo. La cama y vamos a dormir antes de que venga nadie. A ver si podemos dormir y no viene ningún monstruo a... A matarnos. A ver, rápido. No tengo nada para pegar. Espero que no venga nadie a la noche. Vale, bien. No ha venido nadie. De puta madre. Y esto no es tan peaceful, ¿no? Es tan normal. Bien. Sí, mira, aquí veo un creeper. Espero que no haya muchos por aquí cerca. Creo que es la madera esta la que estaba cortando, ¿verdad? A ver si me va el dedo. No. Esta es roble. Ah, no, mira si tengo aquí de la otra. Yo digo, qué tonto estoy. Yo digo, si tenía un montón de árboles cortados. ¿Cómo puede ser que ahora no tenga? ¿Vale? Vale. Vale, pues otra altura más. Y ya tenemos nuestra casica más o menos hecha. Ahí va a haber hueco para ventanita. Aquí está el hueco de la puerta. Y hueco de ventana. Ya sabéis que a mí me gustan las cosas simétricas. Lo asimétrico no me gusta para nada. Y siempre que pueda en Minecraft lo voy a hacer así. Incluso aquí podría abrir. Sí, mira, voy a abrir. Y ya más o menos está todo simétrico. Bien, me gusta. Ahora pondré techo. A ver. Vale. Tal que por aquí... Tengo la versión 1.3.2. O sea, todavía no están todas las cosas estas que puedes decorar. Ya supongo que haré alguna serie con las snapshots. Ya sabéis que en mi anterior canal donde subí a Minecraft. Como ya habré explicado en un vídeo. O creo que todavía no lo habréis visto. O sí. Yo todavía no lo he grabado. Me han faltado dos. Puta. Allí seguiré haciendo las series que tengo hasta el momento. Y cuando las termine. Pues ya decidiré qué hacer. De momento no lo voy a cerrar. Porque... No lo voy a cerrar. Pero este pues habrá que... Que darle más vidilla. Que el Modern Warfare 3 ya aburre. Y hasta que salga Black Ops 2. Pues este... Dos meses. Dos meses y poquito. A ver qué tal va. Y más que nada porque la mayoría de suscriptores que tengo yo en este canal. Son prácticamente el 60-70% de Minecraft. De los vídeos que subí anteriormente. Me paré el otro día a mirarlo. Y efectivamente. De los 991 que tengo cuando estoy grabando este vídeo. Más de 500 son de Minecraft. Entre unos vídeos y otros. Y vale. Vamos a empezar a hacer ya cositas del... Del mod. Del Better Than Wolves. Joder. Es la garganta como la tengo. Por Dios. Del Better Than Wolves. Joder. Que me pasa hoy. Que me atranco con todo. Y lo principal es conseguir... La María. La Marihuana. O como lo queráis llamar. En inglés. Ya habéis visto como se llama. Si no. Pues ahora os lo muestro. Y se consigue de la forma que estáis viendo. Haciendo así en el sembrado. Y a... Suele tener un spawn bastante bajo. Se llama Hemp Sets. Hemp creo que es María. O no lo sé. Pero tiene una forma totalmente... Parecida a la marihuana. Vale. Aquí no hay nada. Y la otra forma. Pues es cortando esto. ¿Qué me pasa? Que no. Ah vale. Que tengo hambre. Pues mira. Tengo manzanas. Que tengo hambre. Y tengo manzanas. Pero las manzanas no curan casi. Lo suficiente para correr. Vale. A ver. Rompiendo esto. A ver si sale algo o no sale. No va a salir nada. La verdad. Estas son las 6 millas normales. De toda la vida de minecraft. Pero también spawnean de las otras. Pero yo os recomiendo. Que si vais a jugar este mod. Empezáis así. Una tirereta. Y lo que salga. Hasta donde vayáis. Hasta donde vengáis. Luego vais para allá de nuevo. Y vais haciendo pues así. Para arriba o para abajo. Para arriba o para abajo. Hasta que consigáis unos... Veinte o así. Y ya de esos los plantáis. Y a esperar a que salga. Porque el crecimiento de la maría. Es muy especial. Tiene que tener mucha luz. No estar tapado por nada. Ni siquiera por las nubes. Y entonces ya empezará a crecer. Vale. Ya tengo más o menos suficiente. Voy a hacernos... Vamos a hacernos también el horno. Esto es como si fuese una serie normal. Y lo que hemos visto únicamente del mod hasta ahora. Ha sido esto. Que ahora mismo lo vamos a... A preparar. Pero vamos a sacarnos aquí el hierro. Vamos a hacernos otra... Otra azada. Vale. No me hago espada. Porque creo que peligros todavía no voy a tener por aquí. Además esta parece una zona bastante tranquila. Con una cascada al fondo. Veis que como no hay agua. Pues esto se pierde enseguida. Y le podéis volver a dar. Pero no. No suelen salir. Antes cuando me he puesto a grabar. Ver compatibilidades y todo eso. Me he tardado como 10 minutos haciendo así. Y solo me han salido 12. Ahora mirad. Ya me han salido 6 en un momento. También antes tenía la versión 4.01. Del Vietnam Warps. Ahora ya tengo la 4.12. Que salió justo ayer. Estoy grabando día 15. No sé cuándo lo subiré. Supongo que 16 o 17. Porque antes tengo que hacer el vídeo explicativo. De lo que va a ser el canal. Y tal, 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 tal. Que todavía no lo tengo. Vale. Pues con estas 8 yo creo que ya voy bien. Ahora en cuanto coja eso. Y ya puedo empezar a hacerme la chocita. Vale. ¿Dónde estaba la madera fea? Aquí. Vamos a quitar una. Y poner la otra. Luego ya lo cambiaré todo. Pero no sé. Me gusta más ese color. Es una tontería. Lo sé. Pero ya sabéis que a mí me gustan las tonterías. Vale. Vamos a hacernos un cubete de agua. Ya iríamos a por más hierro. Vamos a por agua. A ver si la tengo aquí. Tampoco había ido demasiado lejos. Y por ejemplo nos vamos a hacer el sembrado aquí. No. Aquí por ejemplo. A ver. Sí. Aquí. Esta es una bonita esplanada. No sé qué ha sido eso. No tengo ni idea. Como no sé algo del Skype que me ha sonado. Espero que no sea del resto. Porque que yo sepa Aerobrine no lo he metido aquí. O quién sabe. No. Aerobrine todavía no lo he metido. Pero aparecerá en algún sitio digo yo. Vale. Como sabéis. El agua. Funciona. ¿Qué? ¿Y el agua? ¿Qué pasa? ¿Me estás trolleando? ¿Se va? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué está pasando aquí? ¿En este bioma no puede haber agua? ¿Al ser una zona pantanosa? A ver. No tengo ni idea, ¿eh? Me he quedado hiper mega perplejo. A ver. ¿En el desierto? ¿No? Creo que va a ser un fallo a la hora de... De los mods y la compatibilidad y todas las mierdas. Había así por haber. Pero total. Solo tengo el minimapa. El better than wolves. Y el timber. Y el too many. No creo que eso sea ninguna incompatibilidad. Pero bueno. No sé. Lo que me pase a mí no le pasa a nadie. Vamos a hacerle sembrado aquí y ya está. Lo dicho. Un cubo de agua te llega a dos. Madre mía. Lo que no me pasa a mí lo he dicho. No, no le pasa a nadie. Me he quedado... ¿What the fuck? ¿Y el water? ¿Dónde está el water? Pero... Pero vaya. ¿Desaparece? ¿Te da tiempo a cogerlo si quieres? A ver. Pero desaparece. No tengo ni zorra de lo que esté pasando aquí. Pero bueno. Lo voy a intentar solucionarlo. Porque ahora ya llevo 20-30 minutos grabados. Toda la tarde intentando instalar el mod. Para ahora tener que volver a echar todo para atrás. No. Si no me va el agua. Pues ya me las apañaré. Tengo ahí arriba para hacerme la... La mierda esta. Pero yo creo que tiene que ser algo del bioma. No sé... No... Llamarme loco si queréis. Pero yo creo que tiene que ser algo del bioma. Porque si no ya... El que se va a volver loco soy yo. Vale. Pues vamos a comer. Y os explico... Algo más del modo. A ver. Tengo suficientes. Sí. Lo principal de... De esto son las ruedas. Que se llaman Yars. Que con esas se hace... Se empieza a hacer todo. Si no recuerdo mal... Creo que... Es un par de palitos más. Y haciendo así, así, así. Y esto aquí. Y estas dos aquí. No. Esta aquí. Ahí está. Tenemos la energía manual. Que con la energía manual... Ya podemos darle energía a las... Digamos que es la primera época o la primera edad. Del mod. Que con esto pues lo ponéis. Hacéis así. Y hace un pulso. Que con eso da energía poca. Y tenéis que estar dándole todo el rato. Para empezar a hacer las cosas. Los voy a dejar aquí fuera. Que creo que no me lo va a matar nadie. Y con esto lo dejamos. Luego miraré a ver qué pasa con el agua. Me voy a cerrar la puertecica. Que no entre nadie. Vamos a coger... Esto. Que nos hemos quedado ya sin... Bueno, ¿cuántos son? Cuatro y tres, siete. Sí. Entonces esto ya sobra. Haces uno para tenerlo. Y ya está. Vale. Pues vamos a poner los cristalitos. Ya tenemos la casa más o menos bonita. Ahora pongo luces. Nos vamos a dormir. Y dejamos la serie aquí de mods. Espero que os esté gustando. Lo he dicho. Necesito que me ayudéis. Porque es la primera vez que he jugado hoy a este mod. Y necesito ver qué pasa con el agua de los cojones. Y nada. Espero que os esté gustando. Que os guste volver a tener Minecraft aquí en el canal. Y ya me decís cosas. Un saludo a todos. Nos vamos a dormir. Si me deja. O tampoco me vas a dejar. Y hasta el siguiente vídeo. Alerta Devcom. Alerta Devcom. Solicitamos permiso para armas de destrucción masiva. Necesitamos refuerzos. Necesitamos ayuda. Refuerzos solicitados. Puede usar a los Predators. Adelante. Vale. Aquí ya tengo a los Predators. Me han dado.